La gente más experta de Chile asesora al Ministerio de Salud en forma transversal, por si no lo saben, el Consejo Asesor. En Twitter y otras redes sociales hay expertos en epidemias. Se agradece obviamente la preocupación, pero creo que con quedarse en casa muchos harían un aporte mucho mayor que con sus tweets. La verdad es que nadie es experto en esta nueva pandemia. Todos tenemos opiniones de lo bueno y lo malo que se ha hecho, pero tenemos que estar unidos. Tenemos que querernos frente a esta emergencia tan grave, no pueden haber derechas ni izquierdas. Hay un Chile. Hoy nuestra preocupación deben ser nuestros viejos, deben ser nuestros enfermos. Dejemos la pelea chica, la pelea política para mañana. Claro, como el agua. El 23 de octubre Beatriz Sánchez tuiteó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos había denunciado torturas en la estación Baquedano del Metro. Llegaron jueces al lugar, se hicieron sendos reportajes en televisión, luego llegaron observadores extranjeros. Finalmente esto llegó a ser investigado por la PDI que señaló que esta noticia, esta denuncia era falsa. Otra más. Fue un invento, sí, un invento. Otro más que vimos contra carabineros y contra el gobierno por esos días. Hubo otras denuncias, no hay que cerrar los ojos, que sí fueron efectivas, que hay que investigar y sancionar. Pero esto fue, lisa y llanamente, un invento. El señor Sánchez ha vuelto, y lo hace cada cierto tiempo, a usar sus redes sociales para hacer rimbombantes denuncias, como la del hambre que hizo hace pocos días. Respecto del invento de las torturas, nunca hubo una rectificación y nunca hubo una petición de disculpas frente a esa denuncia. Ni del Instituto de Derechos Tupanos, ni de Beatriz Sánchez. Y eso es lo negativo, y eso es lo que la clase política debe siempre corregir. Si nos equivocamos, reconocerlo y pedir, obviamente, disculpas. Claro, como el agua. Jorge Chauzon fue uno de los fundadores del PPD. Luego fue girando a la independencia política y a ser un crítico de la actual oposición, pero sin convertirse en un incondicional del gobierno de Sebastián Piñera. Esta semana tuiteó que nadie se llame engaño, dijo, Ninguna protesta es espontánea. Todas están organizadas por dirigentes políticos territoriales de izquierda que explotan el sufrimiento de la gente, arriesgando la salud de la población. No deja de tener razón, Jorge Chauzon, porque las redes sociales nos muestran que quienes encabezan estas protestas son reconocidas figuras de izquierda que muchas veces ni siquiera son vecinos de los lugares donde se producen estas manifestaciones. Paralelamente, el gobierno llama a la oposición a dialogar y la respuesta de la izquierda más dura es siempre la misma, negarse al diálogo. Y cuando se genera violencia, saqueos y desmanes y se pone en peligro la salud de las personas, estos mismos partidos se niegan a condenar la violencia. Este doble estándar es peligroso y le hace mal a la credibilidad de la política. Hoy, más que nunca, se requiere unidad, diálogo y consenso. No necesitamos violencia ni destrucción. Claro como el agua. Mientras no haya una vacuna contra el coronavirus, lo que debemos hacer es evitar el contagio, para lo cual debemos lamentablemente aislarnos. Fui a un supermercado en la semana y mientras compraba, escuchaba a un locutor que entregaba las ofertas del día y además consejos para evitar el contagio. Debo reconocer que el tipo era majadero y molesto, pidiendo el respeto de la distancia entre los clientes. Discutió, de hecho, con varios en las filas para pagar y en los pasillos algunas clientas se burlaban de sus recomendaciones. Pero tenía razón. Otro caso. El otro día, en una situación de servicio, una atendedora le advertía a un cliente que no podía comer, no podía servirse, dentro del local que debía salir, que la venta era para llevar. El cliente reaccionó molesto y trató mal a la trabajadora. El otro día en el Vía Maxi también llegó un señor a comprar cigarro, sin mascarilla, se saltó la fila y al ser requerido de que respetara el orden, insultó a la cajera. Mal en esas actitudes. Tres ejemplos para graficar lo difícil que es para el comercio, para los servicios, hacer cumplir las normas sanitarias. Frente a gente mal educada y gente que se siente superior a los demás y que no entienden que estas medidas nos cuidan a todos. Un saludo a la gente del comercio, a la gente de los servicios, de los bancos, reconocimiento y paciencia con los porfeados. Claro como el agua. Esta semana, mientras los contagiados y muertos, lamentablemente, aumentan, la oposición se pone más dura. Siempre he creído en la buena fe de las personas. Siempre he pensado que la política debe estar al servicio de la gente. La política está concebida como una forma de que los ciudadanos participemos en las decisiones que nos afectan a todos. En ese sentido, los políticos, desde su mirada ideológica, aportan a la solución de los problemas que hoy vive la sociedad y deben hacerlo. Chile tiene hoy una tremenda crisis sanitaria que no es novedad, que se anunció y de la cual sabíamos incluso ¿cuándo se pondría más complicada? Precisamente ahora. Y tenemos en modo pausa una compleja crisis social que requiere también que la enfrentemos. Pues cuando termine la crisis de salud vamos a tener que atender el tema económico, el tema del empleo, el crecimiento, la distribución de la riqueza, el término de los abusos en todo ámbito, las pensiones, los sueldos bajos, etcétera, etcétera. Y para ambas tareas necesitamos el aporte serio y responsable de toda la clase política, de toda la sociedad. No podemos quedarnos en la pelea chica. Debemos, entre todos, contener la pandemia y atender a quienes necesitarán del Estado ahora por la enfermedad y mañana por la urgente recuperación económica. Claro como el agua. Voy a compartir con ustedes otro comentario de uno de nuestros auditores, nuestro amigo Enrique Gorman, que comentó nuestra preocupación por el aumento de la delincuencia, también acá en nuestra ciudad de Rengo. Enrique señala que pareciera que en Rengo no hay carabineros. Dice que cuando llamas y se dignan contestar, la respuesta es siempre la misma. En estos momentos están en un procedimiento. Enrique Gorman agrega que falta que la autoridad local exija, no pida, exija, que cumplan con su deber y remata diciendo que después vemos a las jefaturas lloriqueando porque la gente los trata mal. Varias cosas. Enrique Gorman tiene mucha razón, se ve en Rengo muy poca presencia de carabineros en la vía pública y hay en general poca fiscalización. Esto no es un problema solo de nuestra comuna. Carabineros cada vez tiene mero personal, hace falta una política de Estado que enfrente esta situación a nivel de todo Chile y aquí en Rengo la autoridad civil debe ser también proactiva y debe generar instancias de colaboración entre las policías las dos y la comunidad para mejorar esta sensación de inseguridad y mejorar la fiscalización y la prevención del delito. Necesitamos a carabineros en la calle fiscalizando y previniendo la comisión de faltas y delitos. En Rengo existió hasta hace poco Comité Comunal de Seguridad Pública. Esto lamentablemente hoy día no existe. Gracias Enrique Gorman por tu aporte Claro como el agua. Comuníquese con nosotros en nuestras plataformas de Internet y también por nuestro correo electrónico rioclarofm2007 arroba gmail.com Revisamos ahora las opiniones y comentarios de nuestros auditores. Ale Muñoz comentando que hay poco respeto a las instrucciones de cuidarnos y no salir nos cuesta su preocupación porque mucha gente va a la reserva de Ipaume aquí en la precordillera de nuestra comuna. Se supone que las actividades recreativas y deportivas que generen aglomeraciones están prohibidas. También se le ha pedido a la gente si puede hacerlo no salir de sus casas. Quienes no hacen caso y salen a pasear o acampar están cometiendo una gran irresponsabilidad. Cada uno de nosotros debe tomar en serio esta emergencia y cuidarnos. Otro amigo de Facebook en marzo señalaba que esto del coronavirus era una noticia del gobierno para desviar la atención. A las semanas después este mismo personaje estaba pidiendo bins de madera para hacer barricadas en los accesos al renco. Es gente que no toma en serio estas cosas y ayuda poco a controlar el aumento de contagios. Estamos entrando al pic de la enfermedad. Más que nunca hay que evitar exponerse al riesgo. Insisto si puede quédese en su casa use mascarilla guantes por ejemplo si va a ir de compras. Lávese las manos no visite adultos mayores a ellos hay que cuidarlos en forma especial y hagamos caso a Ale Muyos y nos salgamos a pasear claro como el agua. El mundo no va a ser el mismo que el que conocimos antes del inicio de la crisis que ha producido esta pandemia. Si somos inteligentes tras esta pandemia deberíamos replantearnos como país lo más estratégico que es la alimentación y para ello hay que revalorizar el campo y nuestros campesinos a la gente que produce nuestros alimentos. También es estratégica sin duda la salud y ya hemos visto que el Estado debe tener facultades y recursos para dirigir como corresponden los servicios de salud tanto públicos como privados para asegurarnos tan importante derecho a toda la población y también debe ser prioridad el agua y todo lo demás debe adaptarse a estas prioridades la alimentación la salud y el agua. El coronavirus es producto del cambio climático y debemos hacernos cargo que esto requiere que repensemos nuestra forma de relacionarnos con el mundo en el que vivimos. no podemos cerrar los ojos y una vez que pase esta emergencia seguir sobreexplotando los recursos de nuestro planeta descuidando la alimentación la salud y el agua y si somos capaces de asumir de asumir este cambio esta pandemia habrá tenido al menos este único efecto positivo claro como el agua. la salud la salud ¡Gracias!